¡Vamos a tomar y a darte hasta la luna! ¡Vamos! Vamos. 是的 Estoy muy borracha ¡Gracias! ¡Bola! ¡Bola! ¡Bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! You make my heart go boom, boom. Sí. Estoy muy volata. My heart, my heart beats for you. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh 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 Mi ojo mi Oh 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 Ma picciulo Oh, un amor Oh, un amor Oh, un amor Oh, un amor Yeah, bora, bora, boom Oh, un amor Zuelo Only you Bora, bora, boom Oh, un amor